Hola amigos de Hacienda Real Inmobiliaria, en esta ocasión les vamos a mostrar una nueva casa que tenemos a la venta. Esta propiedad cuenta con 200 metros de terreno y 150 metros de construcción. Además tiene 5 habitaciones, 3 baños, espacio para sala, comedor, cocina integral, un amplio patio y un cuarto de servicio. Estamos bien ubicados porque nos encontramos a tan solo 10 minutos de Plaza Atrios, donde vas a encontrar restaurantes, cines, centros comerciales y a 15 minutos del centro de Cuautla. Pero ven, acompáñame a conocerla. Amigos, ya nos encontramos dentro de la propiedad y como pueden ver está muy amplio el espacio para la sala y el comedor. Además de que entrando se siente una frescura increíble porque tenemos amplios ventanales por donde corre rico el airecito y además tenemos iluminación natural. Acompáñenme a ver de este lado la cocina integral. Bueno amigos, como pueden ver tenemos aquí una barra que nos puede servir de desayunador. Aquí podemos poner unos banquitos para desayunar rico con la familia, con los niños en la mañana que se van a la escuela a prepararles el licuado, los hot cakes y bueno aquí se los ponemos y desayunan rico. Y de este lado tenemos la cocina integral. Ya todo bien adaptado, está muy amplia, muy amplia la cocina. Incluso podríamos poner aquí mismo un comedor porque hay bastante espacio. Y además tiene la salida al cuarto de lavado. Acompáñenme a conocerlo. Amigos, pues ya nos encontramos aquí en la parte del cuarto de lavado. Como pueden ver, pues aquí tenemos el lavadero y por aquí podemos poner lo que es la lavadora. Tenemos también más espacio para que puede servir como un patio en la parte de atrás de juegos, de servicios. Acompáñenme a conocer. Amigos, pues ya nos encontramos en la primera habitación en la planta baja de esta propiedad. Y como pueden ver es muy amplio. Tenemos un espacio aproximadamente de 5 por 6 metros. Tenemos amplio ventanal también para ventilación aquí en la habitación. Se siente muy rico, se siente fresco. Como pueden ver, tenemos muros de loseta, piso de loseta, un cancel. Para que no tengas que salir de tu habitación para bañarte. Amigos, ya nos encontramos en la planta alta de esta propiedad. Y como pudieron ver, las escaleras están muy bonitas. Todas están forradas con loseta simulación madera. Y por supuesto que tenemos protección para seguridad de todos en las escaleras. Además, en la parte de arriba, ahorita les voy a mostrar. Tenemos un tragalbus para iluminación en toda la parte alta de la propiedad. Acompáñenme a conocer las habitaciones. Amigos, como pueden ver, ya estamos en la primera habitación en la planta alta. Es una habitación bastante acogedora. Tiene dos ventanales muy amplios para iluminación y ventilación, como ya lo hemos estado mencionando. Y todo el piso también es simulación madera en loseta. Amigos, ya nos encontramos en la segunda habitación en la planta alta. Y bueno, es muy similar a la primera habitación. Tenemos un ventanal para iluminación y ventilación natural. Y bueno, también tiene loseta simulación madera. Y mide aproximadamente 5 por 4 metros. Acompáñenme a conocer las demás habitaciones. Y bueno, amigos, esta es la tercera habitación en la planta alta. Y también es muy similar a las otras dos. Son aproximadamente de las mismas medidas. 5 por 4 metros aproximadamente. Cada una tiene su ventanal. Y forrada con piso de loseta. Amigos, este fue el recorrido por esta hermosa y acogedora casa que puedes adquirir por supuesto con Hacienda Real Inmobiliaria. Recuerda invertir en un patrimonio para tu familia. 21 años de seguridad y confianza nos respaldan.